Real, real, real. Oche, llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo. Vamos a video inmediatamente. Mira esto. Se lo dije o no se lo dije. Hoy, martes, el día del evento, en el anfiteatro por allá abajo, por Times Square, perdón, por la octava, era que se iba a saber quién era que dominaba ese Fuji, quién era que controlaba aquí, porque si Yaelin iba, el que controlaba era Foske y si Yaelin no iba, el que controlaba era Dani. 69, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Todo indica que Yaelin no va. Todo indica que Yaelin ha cancelado su participación en el evento, en apoyo a su marido y Dani ha publicado ahí que todo aquel que haya comprado el ticket por Yaelin que le tire para él devolverle su dinero. Lo que pensamos que es un error tuyo, Dani, porque mucha gente se va a tirar el show y luego te va a mandar el ticket para que tú le des el dinero, negativo, boca abajo, tumba eso. Real, el que va, que vaya y el que no quiera ir, que no vaya. Real. Se lo dijimos aquí, que esto era una guerra de ego, esto era una guerra de poder, esto era una guerra de dos, de dos a macho alfa que se peleaban el control de Yaelin, que aquí la única culpable de todo esto es Yaelin por estarle dando cabida a tercera persona. Si Yaelin no anda atrás de Fokke en ese en vivo, donde Fokke se rebosó, porque Tecachi dijo relajando, oye, Yaelin no va para allá. Fokke se rebosó, le saltó con un par de cosas, Tecachi respondió, y mira hoy, este Yaelin ya no va a poder participar, ella ha cancelado. Real. Aquí, dilo tú, dilo tú. ¿A quién tiene este Yaelin que apoyar? ¿A su pareja Tecachi o a su compadre Foske? Real. Piensa tú que ella tiene que hacerle caso a Fokke y irse para el lado de Fokke, o ella tiene que quedarse con Yaelin y irse para el lado de Yaelin. Dilo tú, dilo tú, dilo tú, dilo tú, dilo tú, dilo tú, y no tiene miedo. Real. Atención, atención, Yaelin. Consejito para ti, que te lo ha dado Yaelin, porque lo sabemos que la forma de él trabajar te lo ha dicho. En RD no hay nadie que te busque por ti. En RD no hay un programa que te haya dicho que apoyamos, vamos a estar contigo de que por ti todito te quieren usar para lo view, para lo like y para sonido. Real. Esa palabra que dijo Sistine Aide, yo pago todo por ella, yo pago todo para ella, para que ella vaya, porque yo la amo, le salió del corazón porque hasta a mí me llegó, que soy un incrédulo del amor. Real. Pero ese muchacho te ama, te quiere y te adora. Y hasta en la Biblia lo dice, cuando usted tiene una pareja, lo demás es monte y culebra. Real, real, real. Pero aquí los jueces y el jurado de ustedes públicos. Piensa tú que Jarlene tiene que dejarse llevar por Foske. Piensa tú que Foske usa Jarlene o él la busca porque él la quiere, porque él la ama, porque él todo el tiempo anda buscándola para ayudarla y protegerla, porque él ayuda a todos los altitas, porque él lo protege a todos los altitas. Dilo tú, dilo tú, dilo tú ahí. Debe ella hacerle caso a su marido, que fue el que ha estado ahí, en la buena, en la mala, en la madura, en las verdes, en la dura y en la blandita. Dilo tú, dilo tú, dilo tú. Va tú para el show. Tú sabes lo que me da mi miedo, que en New York hay mucha, mucha banda de los cholitos. Sí, del tri de allá. Ojalá que no se metan unos cuantos y quieran armar un show feo ahí adentro. Ojalá que todo salga bien. Ojalá que su show sea un lleno total, que se goce mucho. ¿Ok? Real. La gente que me dice, Malón, tú tienes que apoyarlo. Dominicano, yo apoyo el que me pide su apoyo y el que tiene la razón. Yo apoyo la verdad. Yo no apoyo la mentira. Real, real, real. Pero eso, que no han podido vender los 5.000 tickets, le voy a dar una explicación rápidamente por qué. Ven para acá. Bueno, vi ahí a Caro Brito, una presentación, una tarima, diciéndole a la gente que compre los tickets, que compre los tickets, que vaya para el show. Lo que significa que no está soldado y que no está vendido, porque están toditos tratando de vender los tickets del anfiteatro. Es un anfiteatro de 5.000, de 4.000 y pico personas que coge más o menos 4.000. No es el Madison, pero no importa. Lo importante es que la fiesta se va a hacer. Ahora, yo lo que le doy un consejo a los promotores de RD. Mira, te digo que lo que pasa, porque esos 5.000 tickets, quesitos no se vendieron en una semana. Si bien han hablado con nosotros, si bien han hablado con plataformas de adultos, de gente que ve los programas de adultos y no reguero de chamaquitos, porque no es lo mismo tú cerrar la calle en el Bronx y que se te metan 2.000 chamaquitos ahí, hacer desorden y abociar. Pero a la hora de tú hacer un evento, averigua. Tienen que tener 21 años para entrar y más si en ese evento hay bebidas alcohólicas, porque si en ese evento vende alcohol y se mete en menores de 21, se buscan el bobo de su vida. Real. Entonces, para comprar tickets tiene que ser gente adulta que trabaja y que produzca dinero. Algunos, los padres le van a dar los tickets o se los van a comprar, pero tú supiste que aquí en New York hay leyes, no es como en RD, que se te meten 10.000 carajitos, no importa, las autoridades no hacen nada. Aquí, aquí, si meten menores a un concierto, a un show, se buscan el bobo de su vida y hasta los permisos para entrar aquí lo pierden. Por eso es que se ha dado tan difícil vender esos 5.000 ticketsitos, que si han hablado, han hablado con nosotros, por lo menos nosotros le compramos 1.000 para regalarlo, pero esto es una guerra de ego, que yo puedo, que yo puedo y mira tú el desastre que se ha armado. Ojalá y no se metan los cholitos, lo de ahí adentro, para armar un desorden. Ojalá que todo salga bien, pero pongan bastante seguridad. Etiquétame azoque, a ver si ven el final. Tienen que poner bastante seguridad ahí, bastante seguridad ahí, para salvaguardar, porque puede ser, ojalá que no, que a todos salgan, ojalá que todo salga bien. Bendiciones para todos, siéntense, hablen y hagan la paz, que total, esto es un negocio, todito ganan, y aquí nadie pierde. Sácame del aire, sácame del aire. Vas, vas, tú vas para el show, o te quedas en tu casa, mirándolo por televisión. Chao.